Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy os traemos un vídeo que ya hicimos el año pasado y os gustó mucho. Vamos a contaros qué nos han traído en el ámbito juegos de mesa, más o menos, los Reyes Magos y Papá Noel. Vale, deciros que nosotros más o menos allí por octubre, más o menos, aproximadamente, dejamos de incorporar novedades a la ludoteca y se lo vamos pidiendo a los Reyes Magos o a Papá Noel. Y que somos seis personas en casa, lo cual pues hay para todos los gustos y para todos los colores. Luego, os cuento de los juegos que os voy a enseñar. Son juegos que, pues bueno, nos han traído los Reyes Magos o Papá Noel. No son juegos, en ninguno de los casos, que sean cesiones o que nosotros hayamos pedido a ninguna editorial. Con lo cual, pues tampoco tenemos ningún compromiso ni de enseñaros ni nada. Si alguno os llama la atención, os gustaría saber más de él, os gustaría ver reseña, dejármelo por ahí abajo, porque a mí, aunque no sea una cesión, no me importa. Pero si no, pues preferiblemente, pues muchas veces voy dando preferencia a lo que llega por parte de las editoriales. O sea que, bueno, de los que queráis ver reseña o queráis ver más información, dejárnoslo por aquí abajo. Cosas que no son juegos de mesa que os voy a comentar. Nos ha traído este tapete gigante de Maldito Games que nos trajo Papá Noel. Lo he dejado hoy puesto en la mesa, es decir, que es el tamaño grande, porque encaja muy bien con la mesa nuestra. Nos sobra así como unos centímetros por los lados, pero el ancho es justo el de la mesa. Y nos quedaría luego como 5 o 6 centímetros por cada lado de la mesa. Entonces nos iba muy bien y es en color negro. Teníamos ya otro que había cogido yo a mi marido con temática Lovecraft, pero luego es muy difícil combinarlo. Sabéis que normalmente yo uso este fondo blanco para grabar. Hoy he dejado puesto el negro. Decidme cómo os gusta más, si el fondo en blanco o el fondo en color negro. Tengo un trípode nuevo también, que vosotros no lo podéis ver porque está sujetando la cámara. Tenía roto el que tenía y iba ya muy mal. Aparte que era bastante endeble, era de estos normalillos. Y tendremos en breve unos micros nuevos que me he pedido. Que estos me estaban dando fallo alguna vez. Y bueno, pues evito son inalámbricos y no tengo que poner así el cable que muchas veces anda por ahí rodando. Me parecen más cómodos. Así en cosas un poquillo que tengan que ver con el canal, con todo, pero bueno, sin ser juegos de mesa. Y ahora sí, si queréis ver qué juegos de mesa nos ha traído a toda la familia, ¡quedaros! Bueno, pues ahora sí, empezamos. Voy a empezar, por ejemplo, por este que es para los más pequeñitos. Juego de detectives. Es a partir de cuatro añitos. Está pensado para los pequeños. Y es una especie de quién es quién. Es muy sencillito. Va de dos a seis jugadores. Y bueno, pues ya os digo que es una especie de quién es quién con planillas de animales. Está muy chulo. Nosotros hemos probado ya, bueno, no hemos jugado al juego tal cual es exactamente, pero bueno, pues estamos familiarizándonos con la mecánica y que aprendan a hacer la deducción. Hemos probado o bien a que ellos cojan la tarjeta, como si dijéramos, y yo les hago las preguntas y ellos me contestan sí o no. O al contrario, yo me cojo dos tarjetas, una de cada uno, y ellos me van haciendo por turnos preguntas a mí e intentan averiguar el personaje de su tarjeta. Me parece una opción muy interesante para trabajar muchos conceptos con los pequeños, como descripciones, trabajan también la observación, qué preguntas. Solo se puede responder con sí o no, con lo cual creo que es una cosita bastante interesante. Para los peques es para los que menos hay, porque bueno, sí que la verdad es que hemos hecho bastantes colaboraciones con las editoriales, que para nosotros en juegos de mesa infantiles son bastante tops, tienen bastantes cosas. Entonces tienen bastante y hemos optado por otro tipo de cositas, de pedir otras cositas en las cartas, como libros, puzzles y otras cosas. Así que bueno, pues porque tienen bastantes cosas y preferimos jugar eso. Y luego, bueno, este que me llamó mucho la atención se llama Lambaro, es de Moon Games. Son partidas de 5 minutos para dos jugadores. Trae 20 tokens o fichas de números, es a partir de 5 años. Voy a enseñar por curiosidad. Ya me gustó por el tamaño y la portabilidad. Son toques de fichas de números y es un poco para trabajar la descomposición numérica, matemáticas y el cálculo. Estos juegos así pequeños, aunque no les haga reseña, posiblemente pues sí que os los vaya enseñando en más detalle por la otra red. Seguimos por aquí, por ejemplo, tenemos All My Parks de Mercurio para 8 años, de 2 a 5 jugadores. Partidas de 10 minutos. Le vino a la mayor. Bueno, pues eso, juego rapidito, de caja pequeña, de estos que son bastante portables y bastante divertido. No voy a entrar en mecánicas y todo, porque bueno, es un poco que veáis las ideas de lo que nosotros nos hemos cogido. Teníamos Dog Parts, que lo veréis posiblemente la próxima semana, la reseña del juego. Nos lo cedió la editorial y bueno, nos ha gustado mucho dentro de ser una categoría de juego medio. Así que le pedimos a los reyes que nos trajera las dos expansiones. Perros famosos y perros europeos. Aportan más perros al juego. No son necesarios, pero bueno, sí que nos gusta, nos gusta la temática y las hemos incorporado. Me refiero a que no son necesarios, porque el juego viene con un montón, un montón de cartas. Estas expansiones, cuando os haga la review, bueno, pues posiblemente os enseñe un poquito las cartas para que las podáis ver. Y veáis, bueno, pues si alguna os llama la atención. Min Wars de Maldito Games, de 10 a 20 minutos de partida, de 1 a 4 jugadores y 13 años. Vamos, yo aquí perfectamente diría, sin ningún tipo de problema, 8 años. Nosotros tenéis reseña en el canal del Min Cooperative y del Min Deliver, que son las dos cajas que nos cedió maldito, porque eran las que más me llamaban a mí la atención. Uno es un Pick and Deliver y el otro es un juego cooperativo. Los dos tienen solitario. No son juegos ninguno extremadamente complejos, pero sí que son juegos que están hechos muy, muy bien. Y el tamaño del juego, o sea, es brutal. Mirad el tamaño. Son cajas súper pequeñas que emulan las cajas de caramelos de menta y que vienen muy comprimidas. El otro que hay es un control de áreas. En principio es el que menos me llama por mecánica, pero la colocación de trabajadores tampoco me disgusta. Y nosotros viajamos mucho en caravana y, bueno, pues al final buscas cosas pequeñas, portables y que sean amenas de juego. O sea, ahí me pareció ideal para poder llevar a cualquier sitio. Sí que son juegos que luego tienen despliegue. No es un despliegue tan pequeño como te puedes imaginar con la caja, porque vienen con bastante componente. Pero claro, son juegos que son muy portables. Y luego es un juego de colocación de trabajadores bastante sencillo. Creo que va a funcionar muy bien desde los ocho años y cuenta con modo solitario, lo cual me parece muy buena acción. Los otros dos nos han gustado mucho. Este es posible, es posible si queréis y no habéis visto, que os haga reseña. Ya os digo que la mecánica es colocación de trabajadores. Por aquí otra cajita que os enseño. Este se lo pedí yo a los reyes. Dice Thrones, batalla número 2, temporada 2, temporada 1, que es el monje y el panadín. Teníamos la temporada 1, que trae el bárbaro y la elfa lunar. El juego nos flipó y estamos dentro con todo lo que vaya saliendo. Me alegro de haber entrado, porque si el bárbaro y la elfa lunar nos gustaba, el monje y el paladín tienen mucho más recorrido, tienen muchas más cosas. Cambia muchísimo la partida y ya la hemos probado, la caja, pero estamos deseando empezar a probar más combinaciones y de que llegue más material. Estos son juegos de 2 a 6 jugadores, con partidas de 30 minutos y a partir de 8 años. Se puede jugar. Para mí es un juego básicamente a 2, que han desarrollado un modo de juego a más jugadores. No me he parado en detenimiento, pero son cajas que son autojugables por sí solas y cuando juegas con ellas sí que ves que hay cartas que tienen sinergias que podrían valer para jugar en equipo. Y luego cada personaje también tiene un nivel de dificultad. Los de la primera caja creo que son nivel 1 y 2 o nivel 2 y 3, algo así, que son bastante sencillos. Y aquí el monje es nivel 4 y el paladín es nivel 5. Que no es que sea mucho más difícil, sino que tiene mucha más gestión para poder efectuar golpes más potentes, porque es un juego de enfrentamiento directo. Brutales. Teníamos Endless Winter, tenéis vídeo en el canal del Dive Strong que os acabo de enseñar, también hay vídeo del cómo se juega. Así que haré posiblemente también, porque es un juego que nos está gustando muchísimo, algún vídeo de los personajes, para que los conozcáis y podáis verlo, porque es un vídeo del cómo se juega. Tenemos el Endless Winter, que hay vídeo en el canal, os dejamos por ahí el enlace para que podáis echarle un ojo. Bueno, juegazo de este 2023, entró en nuestro top. Bueno, pues eso, si queréis saber en qué posición podéis ver el vídeo del top de los mejores juegos para nosotros del 2023, entró en nuestro top de cabeza. Es un juego bastante sencillo mecánicamente, pero que tiene muchas posibilidades, con una mecánica de deck building, que realmente sientes que estás jugando un deck building en la partida y que va muy bien. Y distintos juegos o distintas mecánicas, minijuegos que puedes encontrar en el juego. El juego nos ha gustado muchísimo. Han salido a la vez bastantes más expansiones, no hemos considerado incorporar ninguna más, pero sí que nos ha llamado bastante la atención o creemos que Ancestros puede ser una imprescindible para el juego. El juego ofrece mazos alternativos para cada miembro de la tribu y cada carta de animal y cartas de jefe avanzadas y dos módulos de carta de cultura con mayor interacción y prosperidad del conflicto. Al final, pues lo que vienen a ser más cartas. Es necesario, evidentemente, el juego base y debe de cambiar, por lo que yo he estado viendo, alguna parte de la fase de Eclipse. Bueno, pues ya os digo, expansión pequeñita para el Endless Winter y es la única que tenemos de él. Tenéis vídeo en el canal por si queréis echarle un ojo. Y seguimos con expansiones y cositas así antes de meternos en más juegos. Nos hemos cogido las pegatinas del Glumhamen Fauces de León. Tenemos la campaña empezada. Volaron cuando salió la primera vez. Juego que también ha entrado en nuestro top, el Glumhamen Fauces de León. Así que verlo si queréis saber dónde. Y bueno, pues para poder rejugar la campaña no las necesitamos a día de hoy, pero igual más adelante es complicado conseguirlas. Y ya que es un bajestades, pues ahora mismo se pueden hacer con todo y no es algo que sea muy caro porque creo que venían a salir como 10 euros, una cosita así. Y bueno, pues así las tenemos y si en algún momento queremos rejugar la campaña tenemos opción. Otra expansión, uno de mis juegos favoritos que me gusta mucho es Pradera y ha salido esta expansión que es Río Abajo, expansión para el juego de mesa de pradera que permite continuar la aventura como espectador de la naturaleza. Descubres especies de plantas y animales que habitan en ríos y arroyos y lagos desde la perspectiva de un kayakista. Si eres lo suficientemente observador, quizás consigas ver los peces nadar bajo el agua, avistar una nutria chapoteando en el río o presenciar como un castor construye una presa. Esta vez no solo cuentas tus observaciones en la competición, el callista más experimentado gana ventajas adicionales. Necesitas el juego base, el juego base es un juego que va de uno a cuatro jugadores a partir de unos 10 años de edad y compartirás de unos 60-90 minutos, 60 minutos a dos jugadores. Bueno, pues nos hicimos con Pradera. Además, todos los comentarios que hemos escuchado y que hemos leído de la expansión son bastante, bastante buenos. Y yo creo que lo último que hemos cogido en expansiones sería esto. Sleeping Good, un juego que no ha entrado en el top de este 2023, pero no porque no nos guste, porque el juego nos ha flipado, pero flipado en todos los sentidos. Estamos con la campaña, ¿cuál es el tema? Que llegó finales de diciembre. Empezamos la campaña, le dimos unas cuantas horas, tenéis reseña en el canal, la dejo por ahí enlazada. El juego nos ha gustado, pero no hemos avanzado lo suficiente en la campaña. Luego llegó Nochebuena, nosotros nos teníamos que marchar, tuvimos que parar, pero podéis ver que el juego nos está flipando. Lo dije en el vídeo del top, para nosotros posiblemente, si este juego hubiera entrado allá como en junio o en agosto o en septiembre incluso, y hubiéramos hecho la campaña y hubiéramos jugado incluso dos campañas posiblemente, porque es un juego que depende mucho de las decisiones, tiene muchas similitudes con un libro juego, posiblemente hubiera sido el número uno. Como no ha entrado en el top, pero no por eso ya lo dije, que para mí es un juego que va a computar como que ha entrado en enero. Porque es que es muy complicado, o sea, juzgar juegos que te llegan la última semana de diciembre o finales o mediados de diciembre, cuando tienes un puente, te marchas a la con la familia y todo, es que no tienes partidas suficientes echadas a ese juego para que lo puedas colocar en el top. Y realmente es injusto. Es injusto para los de final de año y a veces también es injusto para los de principio de año, porque al final lo último siempre parece que es lo mejor. Aquellos tops que jugaste en enero que muchas veces dices, guau, esto va a ser mi número uno este año, vaya juegazo. Pues luego con el tiempo como que se te va desipando. Pero bueno, eso, que el Sleeping Woods, imaginar hasta qué punto nos está gustando, que hemos cogido todo lo que ha salido de él hasta el momento. Además hemos visto que hay posible expansión ya, que esperamos que traiga maldito. Sleeping Woods Madmorras, Sleeping Woods Mareas Malditas. Esta es una caja, 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 en formato tipo, pues como la caja grande, pero más estrechita. Esta es una caja de estas de abrir, de cartón blandito, que lo que haremos es poderlo meter seguramente dentro de la caja base. Luego nos hemos cogido las monedillas del juego, los recursos y todo, el de luz, y un tapete que salía, que bueno, el tapete creo que no va a ser muy necesario, pero bueno, lo cogimos pensando luego a medida que lo cogimos al poco de empezar y ahora lo he visto que no puede, que igual no es muy necesario, pero bueno, tenemos todos los componentes. Hay vídeo del Sleeping Woods de cómo se juega en el canal. Si queréis ver vídeo que abra, ver los recursos, los componentes de luz y las cosas de estas expansiones, pues comentármelo. Y de expansiones no hay nada más. Como veis, bueno, pues nosotros muchas veces recibimos juegos que nos den las editoriales y de algunos en concreto, que pues eso, pues cómo ha podido ser el Dive Strong, que nos enviaron la temporada 1 y nos ha molado mucho, hemos cogido la 2, o el Endless, que también nos lo enviaron y hemos cogido una expansión, o el Sleeping, pues de algunos a veces los complementamos cuando nos molan bastante. Juego en solitario, para mí, partidas de 5 minutitos así cortitas, el Iris de Mercurio. Ya sabéis que lo que me gusta en solitario, me gusta que sea rápido. Este Decks of Wonders es un juego de Eclipse Editorial con campaña tipo Legacy. Pone de uno a dos jugadores, la idea era jugarlo a dos jugadores. No lo hemos empezado, pero creo, me da la impresión que no es su número, que su número es para jugarlo a un jugador. Bueno, no me disgusta porque la partida es bastante cortita, son 15 minutos y podemos jugar, bueno, pues uno al lado del otro. Es a partir de 13 años, pero ya os digo que la idea era jugarlo a dos jugadores y por lo que he estado bicheando, no me acaba de convencer del todo. Creo que uno va a ser su número, pero vamos, tiene una pintaza brutal. Te dice Deck of Wonders, es un juego de cartas táctico en solitario y cooperativo. Yo creo que es en solitario más, en el que el propio destino ha puesto las cartas en tu contra. Captura la sensación de los juegos de cartas coleccionables, pero en un formato de solitario que evoluciona a medida que juegas. En Deck of Wonders invocarás esbirros, lanzarás hechizos y lucharás contra villanos mientras tratas de mantener un paso por delante del destino. Yo creo que le han querido poner ahí el modo cooperativo, por que se venda más y me da la impresión que como va a funcionar es a un jugador. Luego tengo este gatitos mágicos al rescate que nos llegó en una caja de cofres de juegos que nos auto regalamos, que llegaron tres juegos sorpresa. Bueno, pues llegó así a modo sorpresa los juegos y bueno, nos hizo ilusión. Gatitos mágicos me ha molado bastante, lo que pasa que necesita que tenga tiempo y le dedique tiempo. Nosotros no somos jugadores de rol, no hemos jugado nunca, aunque nos llama bastante la atención. Este es un juego de 2 a 7 jugadores a partir de 6 años y con partidas de 1 a 2 horas. Claro, el juego no es muy complicado, ya le he estado bicheando, porque evidentemente es a partir de 6 años, pero el que hace de máster o el que dirige la partida tiene que preparárselo y yo no soy muy conocedora. Entonces tengo que dedicarle tiempo, pero tiene una pinta muy, muy chula. Héroes de Terion, de Mercurio, de a partir de 8 años, 2 a 4 jugadores, 30 minutos. Un juego muy guay de dados. Bueno, yo lo cogí porque es de Richard Garfield, que es un autor que me encanta. Autor de Bunny Kingdom, Carnaval de Monstruos, de, bueno, pues bastantes, bastantes juegos que me parecen muy tops y normalmente hace cosas muy divertidas. Este héroes de Terion está muy chulo, pero se separa bastante o vista bastante de los que os he mencionado. Bueno, es un juego filler, de dados, rápido, funciona muy bien, nos gusta mucho, aunque creo que funciona mejor a partir de 3 jugadores. A 2 creo que no es su mejor número. Bueno, pues eso, juego de dados rápido. También en la misma caja que Gatitos Mágicos llegó Galaxy Express, no lo hemos abierto aún porque he puesto el tapete y tiene plastilina y no os voy a dejar jugar encima del tapete con la plastilina. Pero bueno, es un juego que tenía bastante ganas y creo que va a ser bastante divertido. Creo que coges plastilina, reproduces los objetos de las cartas con la plastilina y tienes que ser el primero en adivinar correctamente los objetos para ganar más puntos. Me parece muy divertido, aparte de un juego que trabajas el modelaje con las manos, la imaginación, a partir de 7 años y a partir de 3 jugadores y partidas de unos 20 minutitos. O sea que la partida es muy cortita. A ver si esto lo podemos jugar prontito. Y luego, bueno, lo había enseñado este ya, Labyrinth, un juego de Ravesburger a partir de 7 años, de 2 a 4 jugadores, es un juego súper conocido. Yo no me llamaba principalmente la atención. Hay muchísimas temáticas de este Labyrinth, lo cogimos por la temática esta, que es temática Pokémon. Y bueno, tengo que decir que me parece que está bastante bien y que es un juego muy curioso que me ha sorprendido. Muy, muy chulo. Esto que os voy a enseñar lleva escondido en Narnia un montón de tiempo. Lo encontré en una super oferta y lleva, pero mucho, eh. O sea, no hablo de un mes ni dos, hablo de meses ya. Y estaba por ahí en Narnia. Bueno. Es Jihad's Chronicles. Es un juego cooperativo, inmersivo, que se basa en una temática vikinga. Bueno, no lo hemos abierto. Tiene un despliegue y una puesta en mesa que se crea con un árbol muy espectacular. He visto cosillas por ahí, pinta bastante bien. Me molaba el tema de la estética y la temática esta vikinga. Lo hemos abierto, lo hemos estado bicheando. Sigue pintando muy bien. No sé si está disponible, si se puede conseguir a día de hoy. Ya os digo que lleva mucho tiempo escondido en Narnia. Vas a, bueno, pues una campaña rejulgable. Te dice que vas a mejorar habilidades. Tiene seis escenarios. Es cooperativo. Entonces, bueno, tiene muchas cosas para que nos pueda gustar. Lo cogimos en un momento que luego empezamos a hacer, fue cuando empezamos a hacer colaboraciones, a hacer cosas. Y lo hemos ido dejando allí. Y bueno, nos apetece meterle mano e irle probando. De más que oca, este celulose. Tenemos citosis, que es un juego también de ellos, anterior. Me parece una auténtica pasada. Lo he dicho siempre. Es un juego bastante sencillo, con una estética basada, evidentemente, en un tema con un trasfondo o un carácter educativo. Pero que el juego funciona de maravilla. Y el juego va muy, muy bien. Este va de 1 a 5, 14 años, de 60 a 90 minutos. Y bueno, pues el otro nos gustó muchísimo. A mí me mola mucho el arte este bioquímico que le han dado. Yo citosis, estoy convencida, lo he hecho en repetidas ocasiones, que si fuera otra la temática, fueran animalitos, fueran cosas así muy cuqui, hubiera triunfado. Como triunfó el creature, como triunfaron otros. Pero, pues eso, su temática bioquímica, pues llegan a donde llegan. No resultan tan atrayentes. A pesar de que os vuelvo a decir, que a mí me parece muy bonito, del citosis hay reseña por ahí. Los colores están muy bien cuadrados y lo hacen muy atractivo, pero con esa temática. Y luego tienen un trasfondo educativo brutal. Bueno, pues este te dice un juego de biología vegetal, celular vegetal. Hasta 5 jugadores se transportan al interior de las paredes de la célula vegetal. Donde desarrollan la vida mediante procesos celulares, tales como la fotosíntesis y la respiración celular. A través de fases diarias, los jugadores desarrollarán sus estrategias y contribuirán a la vitalidad de la célula en la que cohabitan. Mientras el sol brille, activarán los orgánulos y se llevarán a cabo las acciones adecuadas. Obtendrán y convertirán recursos y podrán jugar poderosas cartas de componentes celulares mientras expanden la pared celular para maximizar sus posibilidades de obtener puntos de salud. Produce hormonas de crecimiento vegetal para aumentar la cantidad de recursos que percibes. Aportar más agua a tus competidores, a la vacuola central que te permite desarrollar acciones adicionales. Y una vez que la pared celular esté terminada, también concluirá la partida. El jugador que mejor optimice sus acciones saldrá victorioso. Al final es un juego de colocación de trabajadores, pero con un trasfondo educativo. Ya os digo que el otro me gustó muchísimo y creo que a la larga, no a día de hoy, nos pueden venir bien en tema educativo. Así que bueno, pues Celulosa, un juego de biología vegetal. Uno de los juegos que más ganas tenía de todos los que nos han traído y que hemos buscado un montón de veces, sabéis que es salir y agotar, es Gran Hotel Austria. Lleva un montón de tiempo agotado, era un juego súper cotizado. Va de dos a cuatro jugadores con partidas de 90 minutos y 12 años. Es un juego que a dos jugadores todo el mundo dice que va como un tiro. Un juego de colocación de dados que tiene todos los componentes para que yo creo que me pueda gustar. Aunque particularmente yo, a mí, el arte, la portada y lo que se ve de las cartas en la caja, a mí particularmente no me gusta. Pero bueno, el juego en sí, todo el mundo dice que está muy bien. Es un juego que está muy bien considerado a dos jugadores. Os contaré de él, por lo menos en el mes en el que lo jueguen, los juegos del mes, pues os hablaré de él y por lo menos os daré opinión. Tutorial o reseña de este juego creo que no tiene sentido porque hay un montón de cosas en la red de él. Este, estaba empeñado mi marido hace tiempo, le llamaba mucho la atención. Lo cogimos en el Black Friday, en el Black Friday y en Ecomimos. Y bueno, pues es un juego Dungeonology. Yo creo que aquí solo ha salido este, pero luego tiene un montón de expansiones y habla mejor incluso de las expansiones que del juego. Partidas son de 90 minutos, 14 años y de 2 a 4 jugadores. El juego tiene un despliegue brutal. Es un juego de last level. En general los juegos, las campañas de last level nos suelen encajar bastante. Te dice, bienvenidos a Roca Civieta, una encantadora ciudad en la campiña italiana que alberga una de las universidades más bizarras concebidas por la mente humana. De hecho, esta universidad ofrece la Cátedra de Ciencia de la Mazmorra, que versa del estudio, del entorno y la organización de distintas culturas, especialmente aquellas más atípicas y extrañas, casi místicas. La facultad perdió a su profesor y el decano está buscando un reemplazo capacitado. Vosotros sois los candidatos para el puesto. Ambientado en el mundo renacentista de Nova Aetas, Dungeonology os descubrirá diferentes civilizaciones para conocer su historia y costumbres, pero cuidado, a los lugareños no les va a gustar siempre vuestra intromisión. El objetivo del juego es explorar una mazmorra como un investigador, recopilando la información posible sobre la gente que vive allí, la información conceden puntos y el investigador que más puntos obtenga presentará la mejor tesis de razas estudiadas. Esa es la premisa con la que se nos presenta. Bueno, pues eso, es una mazmorra, hay una universidad, somos exploradores, vamos a investigar y vamos a tener que ir investigando por la mazmorra para intentar ser los que más puntos consigan en investigación para hacernos con ese puesto de trabajo y esa vacante a cubrir. Por aquí tenemos Jack, es un juego que sacó Asmode también, no hace mucho. La caja pesa bastante, o sea, tiene que venir bastante cargada. Es a partir de 8 años, de 2 a 4 jugadores y partidas de 30 a 60 minutos. Tiene una puesta en mesa que me parece muy chula, no sé si la podéis ver. Se lo han traído a la mayor, que tiene 9 años. He oído opiniones un poco controvertidas. Se trata de construir como una pirámide y vamos cogiendo los cubos que llevan los Jacks. Claro, yo he oído opiniones controvertidas. Hay que tener en cuenta, como queda un poco simple, el juego es a partir de 8 años, o sea, que yo lo que busco es un juego al que pueda jugar de manera agradable, autosuficiente, sin necesidad de ayuda y con posibilidades de ganar la mayor. Entonces, yo creo que a nosotros sí nos va a encajar. Os contaré también la opinión de él cuando hablemos de los juegos del mes, cuando lo juguemos y os contaré la opinión. Yo os digo que las opiniones que he escuchado han sido un poco controvertidas. He escuchado algunas buenas, después de tenerlo, porque cuando lo cogí no había escuchado nada. Yo estuve investigando, no me pintaba mal y luego después de tenerlo he escuchado opiniones mejores y opiniones un poco peores, como que lo veían flojo. Pero claro, depende un poco lo que busques, es lo que os quiero decir. Si se busca a lo mejor un juego extremadamente complejo, pues igual no es. Si lo que buscamos es esto, pues igual a nosotros sí que nos encaja. Tenemos por aquí este juego, que lo hemos estado bicheando, pero no lo hemos jugado aún. Pesa el juego así como una barbaridad. Es un juego de 2 a 5 jugadores de 60 a 90 minutos y a partir de 10 años. Es un juego que lo cogí también en el Black Friday. No ha cosechado mucha fama ni muy buenas críticas. Y es un juego que a priori no pinta nada mal. Los componentes y todo en el juego son brutales. O sea, viene cargada la caja hasta arriba. Ya os digo que sí que lo hemos abierto, lo hemos destroquelado. Trae un inserto bastante para colocar el juego. Viene de componentes hasta arriba. Bueno, no pinta nada mal. Tenemos que jugarlo. Lo mismo os digo. Cuando lo podamos probar y lo juguemos os contaré. Ha estado súper, súper barato. En torno a 20 y tantos euros en el Black Friday. No sé. Yo supongo que porque no ha cosechado muy buenas críticas. O muy buena fama. Y todo lo que nosotros hemos visto de momento está correcto. Las cartas no son muy allá. Pero bueno, se pueden jugar. Y bueno, pues ya os digo que tienen los componentes. El troquel. Tienen así como unas miniaturas y tal. Todo muy, muy chulo. Y el último que os voy a enseñar es un clásico que yo tenía ganas. Scotland Yard Sherlock Holmes Editions. Bueno, a mí me mola mucho el tema de Sherlock Holmes. Y me fascina la portada. Es a partir de 10 años y de 2 a 6 jugadores. Tengo bastante ganas de probarlo. Sabéis que el tema de serlo en casa es un poco complicado. Lo he dicho en otros vídeos. Porque a mi marido lo que es la figura de serlo no le mola. Pero a mí me gusta, me gusta bastante. Y bueno, pues sí. Me lo pedí y me lo han traído. He sido buena. Incluye la... Este es Scotland Yard. Pero incluye también la edición de Sherlock Holmes con las reglas clásicas. Pinta muy, pinta muy chulo. Scotland Yard necesita su ayuda. El profesor Moriarty se ha dado la fuga. Se le ha visto por última vez sobrevolando el tamisis a bordo de un globo aerostático. Utilice sus habilidades para acorralarle. Pero cuidado, Moriarty es muy peligroso y tiene planeado cometer más delitos. Atrápele antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues lo típico de las películas de serlo. Y hasta aquí este súper, súper recopilatorio en el que os enseño creo que todo, casi todo. A lo mejor se me ha olvidado alguna cosilla por ahí. Porque lo teníamos ya medio esparcido o colocado. Y bueno, pues lo he andado recopilando todo para poderos grabar el vídeo. Que ya os digo que fue un vídeo que os gustó mucho. Y algunos me habéis comentado si este año no iba a haber ese vídeo. Que espero que os haya gustado. Contadme por aquí abajo que os han traído a vosotros los Reyes en el ámbito de juegos. Y que son las cosas que habéis incorporado los Reyes o Papá Noel a vuestra ludoteca. Y como os dije antes, si de alguno tenéis mucho interés en ver reseña, en ver cómo se juega, en ver cosas sobre él. Dejádmelo también aquí abajo y me lo anoto y lo tengo en cuenta. Algunas cosas las que os he dicho lo tengo ahí un poco en mente hacerlo. El resto a priori pues posiblemente si no saldrán en los laboratorios de los juegos de el mes. Así que nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis un feliz 2023 y con este vídeo posiblemente, a no ser que hagamos algún propósito lúdico o alguna cosa, daremos por finalizada toda la tanda de vídeos de referentes a las navidades, tops, recopilatorios, tops por edades, etcétera, etcétera. Y que nada, que eso, que un saludo a todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.